Patricio, tienes que perdonarme porque yo te he engañado durante muchos años. ¿De qué engaño hablas? Hace mucho tiempo yo tuve una hija. ¿Es una broma? ¿Cómo piensas que voy a bromear con algo tan serio y delicado, Patricio? ¿Una hija? ¿Tuviste una hija? ¿Sí, Patricio? ¿O la hija? ¿Tuya? ¿Tuya? ¿Dónde? ¿Dónde? El día luce en un hospital cuando me quedé sola, cuando por aquella calumnia que tu familia me levantó te fuiste al extranjero y ellos anularon nuestro matrimonio. ¿Qué, no puede ser? Me di cuenta que iba a ser madre cuando tú ya estabas lejos. Y no pude decirte nada, no sabía dónde estabas, ni cómo encontrarte. ¿Y después, cuando regresé y volvimos a estar juntos y casados? ¿Por qué no me dijiste la verdad entonces? ¿Qué razón tenías para callar? ¿Qué pasó con esa hija, Cecilia? ¿Dónde está? ¿Por qué no la tenías contigo? ¿Acaso murió? No, 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 Patricio no murió. ¿Qué hiciste con ella? Dímelo. Te la entregué. Te la entregué. Y se la llevaron a un auspicio. La hija. Déjame saber que te las razones que tuve. No hay razones que valgan, Cecilia. Es una crueldad, una falta de sentimientos que no puedo conseguir en ti. La mujer que hace eso no tiene perdón de Dios. Es horrible llegar a una criatura que nació de ti a manos desconocidas. ¿Cómo pudiste renunciar a tu propia hija? A nuestra hija. Estaba muy grave. Yo pensé que iba a morir y que iba a dejarla desamparada. Y por eso se la entregué al cura que iba a darme la extremaución y que nunca volví a ver. Pero no moriste. Yo volví, nos casamos y nunca me hablaste de ella. ¿Por qué mantuviste en secreto algo tan importante? Porque cuando tuve fuerzas y fui a buscarla, ya no la encontré. Y por mucho tiempo he tratado de encontrarla, pero no he podido estar con ella. Dios mío. Perdóname, Patricio. Perdóname. Temí tus reproches justificados, tu desprecio. Perdóname, Patricio. Tuve miedo. Miedo de que me rechazaras. Y me dejaras sola otra vez. Y yo... Yo no quería perder tu cariño. Yo había sufrido tanto. Y tú... Tú eras lo único que tenía. Y por eso... Por eso callé. Perdóname, Patricio.